El sistema de salud comenzó a registrar un debilitamiento desde que en 1990 el gobierno del expresidente Rafael Leonardo Callejas vendió los laboratorios industriales de medicamentos, lo que dio paso a un lucrativo negocio privado, el cual pronto terminaría en una serie de actos de corrupción, todo por el afán desmedido del lucro de algunos sectores políticos y privados, señala la rectora de la Universidad Nacional. De ahí vino un crecimiento de las farmacéuticas privadas y obviamente tiene que ver mucho la corrupción, un afán de lucro desmedido y la corrupción tanto en funcionarios como en líderes sindicales y en empresarios. Otra causa relacionada a la crisis estructural del sistema sanitario nacional, según Julieta Castellanos, es la politización. El sistema está en crisis, pero se siguieron contratando personal con criterios políticos y a eso se debió que esta sea una secretaría que siempre estaba sobregirada. Recuerdo cuando sale don Arturo Vendaña el sobregiro era de 1.500 millones de lempiras. El hospital escuela que lo recibimos nosotros en julio del 2012 ya estaba con una ejecución presupuestal del 80% y no había medicamentos en el hospital. O sea, si se había ejecutado 80% ¿dónde estaban las medicinas? Es la pregunta que nos hacíamos. Esto contribuyó al colapso actual del sistema de salud en donde la colusión de políticos con un segmento del sector privado permitió realizar compras millonarias de medicamentos que nunca llegaron a los anaqueles de las farmacias de los hospitales y las que llegaron no eran de calidad, mientras la atención a la salud comenzó a desmejorarse en los hospitales públicos. Se ejecutaba más presupuesto del que estaba asignado y que esto ha sido una bola gigantesca que se ha venido arrastrando a tal grado que se deban más de 2.500 millones de lempiras en documentos, porque eso es la parte importante que ahora falta analizar por parte del Tribunal Superior de Cuentas y de los entes competentes. Si realmente estos medicamentos en algún momento entraron a la Secretaría de Salud, si fueron utilizados por la población o solo fueron en papel que se hizo la deuda, eso es sumamente importante. ¿Cómo inciden los sectores privados en el sistema de salud y también lo que es la politización? Mire, aquí la valentía en nuestro país le puede costar la vida a usted. Las influencias son enormes. Y no solo influencias políticas ni de gente económicamente pudiente. Cualquier influencia en la Secretaría dentro de la institución misma, empleados que han estado en estos negocios se han influenciado y han hecho que de alguna forma la Secretaría durante los últimos 15 años venga arrastrando este déficit presupuestario. Esto hizo que la Secretaría de Salud arrastrara un fuerte déficit presupuestario mientras continuaron los negocios a través de la contratación de servicios radiológicos, producción de sangre, oxígeno y de hemodiálisis. A su vez el gobierno cada año político comprometía aún más el presupuesto de salud en satisfacer las demandas salariales del gremio médico, enfermeras y otros empleados de la salud. Ha habido un aprovechamiento de los gremios de conquistas cada vez más grandes y eso obviamente deteriora el servicio. Ha habido una actitud de los directores de los hospitales de desprendimiento y de no defender lo público. Y creo que todo eso, toda esta mezcla de prácticas es lo que ha llevado al colapso en que hoy está el sistema de salud. Un colapso donde no hay medicamentos y el derecho universal a la salud es violentado diariamente en los hospitales, al grado que se perdió la sensibilidad humana. Los pacientes mueren engusanados por falta de atención. La vida humana es importantísimo para un estado y es como Estado Costa Rica hizo eso. Vino y trajo a ese señores, eso es vida y por lo tanto necesitamos protegerla. Imagínense aquí cuántos mueren que ni les importa. Ante este escenario algunos sectores piden que se cambie el modelo de salud a través de un gran pacto que devuelva la gobernabilidad al sistema. Un pacto implicaría realmente un desprendimiento casi total de intereses de todos los grupos y aquí se oponen los que financian la campaña. Las corrientes internas caen los partidos políticos, se oponen los empresarios que se han visto beneficiados en el pasado o en el presente que aspiran a verse beneficiados. Por lo tanto nosotros si esto continúa de esta manera lo que vemos es una inviabilidad como país. En este sentido el Colegio Médico propone como primer paso crear una comisión de la verdad. Pero para mejorar la gobernabilidad en salud yo creo que necesitamos una comisión de la verdad. Necesitamos que se nos escuche, que se nos atiendan los problemas que tenemos y que se busque la forma de resolverlo. Pero solo el tiempo dirá que tan dispuestos están los sectores políticos, privados y gremiales a deponer sus intereses. A comenzar a rendir cuentas como primer paso para un pacto que genere gobernabilidad en el sistema de salud. Jerry Carvajal, Telenoticias.